Música Gente, como van? Estamos en Puerto Pilar, llevamos un rato Es un frio hoy Tiramos un par de cañas Nos encontramos con Gaspar, también un amigo Acá, en Géa Pertín Bueno, esperando el pique Vamos a ver si sale alguna carpita De las grandes que salen acá Allá, por allá anda el Pepe A ver si es un tiro por ahí Bueno, seguimos Viste que te dije, la rosca picada Pepe Primer pique De la matina Oh, Pepe No, 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 Pepe Terrible Que pique, boludo Y va, tenés que tragar para acá El copo Ah, está que hay que jugar No, no sé Pará, pará, pará Que copo, si te va a hacer una pelea Te voy a picar todavía Puedes parar Oh Cazala, cazala un poco Lo la buscamos, vamos a buscar No, terrible No, mirá lo que es ese de carpón Pepe, frenalo Más lejos Más lejos, eh Va a traerlo para acá ahora Cuidado Ojo, me sonó con el arma Guay Al lado tuyo Ojo, eh, ojo, perdón, eh Que sonó con el arma Bueno, voy a buscar el copo Ahí está Pepe Ahí vengo gente Creo que nos costó sacar esta carpa Carpón, mirá Acá, mirá Ahora vamos a ir con un high rig Con un boily Con el boily, con el high rig Vamos a sacar la foto Y vamos a volver Vamos a hacer el pesaje Ahí está en cero Vamos Viste, ocho ¿Qué te dije ahora? Ocho, trescientos Ocho, trescientos Buenísima, Pepe Vamos a beberla Ya, ya Bueno, se me ha ido la devolución Una carpita La Pepe Buena Pepe Muy buena captura Ahí con boily Haciendo car fishing Como se debe Ahí la devolvemos Se va Se metió pa' abajo Grande Pepe Con mente jerry, papá Con jerry Siempre arranca Esa Vivimos en Puerto Piña Grande En la cueva De donde Es la cueva De la cueva De la mamá La cuesta ¿Cuál no falla? 에서 ¡Uff! ¡Uuuuy! ¡Uy, gente! ¡Y, Beti! ¡Terrible! ¡Terrible carpa! ¡Cómo va los salinados de ayer! ¡Siempre arranca! ¡Siempre arranca! ¡Siempre arranca! ¡Siempre arranca! ¡Siempre arranca! ¡Veían toqueteando! ¡Veían toqueteando! ¡Hasta la segunda del día! ¡Mmm! 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 ¡Cuál es, jo! ¡Mmm! Y ahora la cansamos un poco Queda a buscar el copo La silbada, la no legendaria silbada, castigada La castigadísima Qué grande Adi Está bien, como tiene que ser Como lleva aquí profundeado Qué grande Adi Qué grande Adi Menos malo, pensé que hay que dejarlo acá Qué grande Adi Qué grande Adi No 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 Ahí se vio señores Está en el agua Ché, carbón, po. Parece suave, suave. ¿Estás silbando? Ya sigues silbando, papá. Se está acercando, se está acercando. Ya las pudimos acercar, gente. Tenemos una caña, pepe. Ahí se halló. ¡Noooo! Tremendo. ¡Uff! ¡Noooo! Tremendo. 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 Carpo. Perfecto. Acuilar. Qué pelea me dio. Quintelera vamos a ver acá. ¿De este lado, Daya? Y allá es acá en Tebo. Bueno. ¿Qué haces aquello? La de la movida con el harinado. ¿Cómo hiciste? No. Tiramos de este lado. Se picó ahí con las adormitas. Este lado, ¿ves? El lado es la cueva de la comadre. La cueva de la comadre. Que le agapodamos así. Acá en Puerto Pilar la cueva de la comadre. Tremendo. Ahí está. Así que bueno. Si quieren saber más. Solamente pregunten, comenten. ¿A dónde hay que preguntar? Tenemos un grupo de la comunidad GR Donde ahí mandamos videos, todos. Consejos para poder pescar. Las redes y todo eso. ¿Dónde podemos ver los videos y demás? No puedes. Pero bueno. En Youtube como Gigantes de Río. En Instagram hay Gigantes de Río y GR Alinado. Alinado que se sacan en Puerto Pilar, papá. Si, lo pueden encontrar acá en el... No fallo. En el Quiojo de Puerto Pilar, así que... No fallo. A ver gente. El barato tiene que devolverlo. No puede nada, pobre. Yo lo griego y ni hasta acá. Mirá, mirá. Pero me voy a quitar una carta. A ver, volvemos. Bueno, tiene que ser. Un poquito. Mirá, mirá, mirá. Necesitaba confianza. Mirá, mirá. De la confianza. Mirá que chame, chame. Mirá que gordo. Mirá que gordo. Ahí se va, eh. Necesitaba un poquito, viste? Necesitaba un chame. Me hace mucho feliz. Me hace mucho chame. Me hace mucho chame. La pelea que vio. Terrible. Vamos a seguir acá en Puerto Pilar. Me hace mucho chame. Pepe. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mira, me despertó el cotorreo, mira la alarma. Mira, 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 en tu señora, en tu señora el orden se llama la caña, ¿es eso? Mira, mira. Mira, mira, una y una jarpa, sí. Mira, 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 para allá, Pepe, vení para acá. Bajara... Miren, tanto suelo tan fuerte y me asusté cuando suena el alma, jefe. ¡Vamos a la copa! ¡Vamos a la copa! ¡Voy cómo te está cagando a palo, Pepe! ¡Qué pelea que está dando! Ahí salió, mirá. Ahí están los copos, mirá. ¿Por abajo o por abajo? ¿Por abajo o por abajo? Ahí está. Ahí está, Pepe. A ver si se va con lo que hace, ¿no? Firmando. Creo que bajo por acá. A ver, tenemos todo preparadito acá. Ahí está. Listo, che. Bueno, a ver, Pepe. ¡Fua! ¡Qué pelea que te dio, eh! ¡Alto machito! Mirá. ¡Espectacular carpa, che! ¡Qué buenos portes, che! Que hay acá en Puerto Pilar. ¡Qué espectacular! Vamos a hacer unas fotitos y las volvemos. Ahí va Pepe a hacer una devolución. Como tiene que ser. Hermoso macho. Se va, se va, se va, se va. Bien, Pepe. ¿Por qué salió? El gris de vainilla. No falla. Muy bien. ¡Qué idea de temporada! Aproveche. El gris siempre arranca. Bueno. Estamos por retirar ahí tuve un pique de Gaspar. Vamos a ver que viene. No hay una llevada. Ahí está, che. ¿Qué es? No, bagre. ¡Qué bagre! ¡Qué bagre! Esos los que te estaban jodiendo. No. No, mirá que grande. No, mirá que grande. No me pareces con la forma de llevar aquí. Es que te lo llevaste con vida. Me voy a llamar a la más plana, hermano. Para acá seguimos. Mirá que bagre, che. Mira. Como pinta. Mira la que me voy a dar. ¿Viste? Ese es un... Lo friojá de ir y lo friojá de ir así puede agarrar. ¡Buen vísimos! Listo. Listo. Vlsiii, vlsiii, vlsiii! Bueno, está bien, es muy grande, Chilo. Bueno, gente, nos despedimos. Chao, pescamos. Se va el sol, aguanta el puesto a Pilar, hasta la mañana, hasta luego, buenas noches.